Bueno, yo dije buenos días nomás, pero se pusieron de pie, pero bueno. Bueno, vamos a ir creando ambiente para esta celebración donde los niños son los invitados especiales, con su familia, por supuesto, y hoy día, como nos dirán, nos van a ayudar en la misa la comunidad de San Don Sebastián y Bellavista, si no me equivoco, ¿verdad? Así que agradecemos a esas comunidades, la misa que tenemos cada mes, es un encuentro con los niños y con la familia de Catequesis. Así que, bueno, estamos contentos, a pesar del día que nos toca, un poquito frío, pero bueno. Eso, así que vamos adelante, chiquillos. Queridos niños y niñas, les damos la más cordial bienvenida a la celebración de esta misa. Nos alegra mucho verlos acompañados por su familia y animadores en esta hermosa fiesta a la que nos invita Jesús. Les pedimos a los niños que se ubiquen en los lugares destinados para cada comunidad. En esta oportunidad, Vicente Muñoz será nuestro animador para guiarnos en cada momento. También saludamos al coro y a las comunidades que hoy nos acompañan. El Guindo, el Kelmen, las Arboledas, Nueva Bellavista, San Sebastián, Sede Parroquial, Piedra Blanca, Hacienda Ateno, El Plumero. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Hoy todos los que estamos reunidos tenemos una misión muy particular, transmitir con palabras y obras el mensaje de Jesús. Él es el que nos da la fortaleza. Nos ponemos de pie y cantamos para recibir a nuestro párroco, el Padre Sergio. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. A la palabra, en nombre del Padre, en nombre del Padre, en nombre del Padre, estamos aquí. A la palabra, en nombre del Padre, en nombre del Padre, en nombre del Padre, estamos aquí. Estamos aquí para rezar a Dios, para darle gracias al Señor, para reunirnos como familia, especialmente rezar por los niños y niñas. Estamos aquí para rezar por los niños y niñas. Estamos aquí para rezar también por nuestra familia, nuestros enfermos, nuestros queridos difuntos. Estamos aquí para celebrar esta fiesta con Jesús. Preparemos nuestro corazón, vamos a pedir perdón con nuestra oración, con nuestro canto. Llega el momento en que pensamos en aquellas ocasiones en que fallamos a Dios o lo dejamos de lado. Vamos a pedirle a los niños que nos ayuden en este momento con las peticiones de perdón. Perdón, Señor, porque no siempre valoramos lo que nuestros padres hacen por nosotros. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Perdón, Señor, porque a veces nos respetamos a nuestros mayores y los lastimamos. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Perdón, Señor, por lastimar a mis amigos sin querer, con acciones o palabras maldichas. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Perdón, Señor, porque a veces nos alejamos de ti sin pensar. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Señor, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad Que Dios, Padre bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Alabemos al Señor, demos gloria a Dios Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Para todos los hombres de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias por tu inmensa gloria Porque estás junto al Padre De nosotros ten piedad Porque tú solo eres santo, tú solo el Señor Tú solo el Altísimo, Jesucristo Dios Con el Santo Espíritu en gloria de Dios Amén Oremos Padre bueno, amigo Jesús, te damos gracias porque tú estás con nosotros, nos permites alabarte, acercarnos a ti para decirte lo mucho que te queremos y dar gracias por el inmenso amor que tienes con nosotros. Queremos celebrar contigo esta fiesta de día domingo donde tú has vencido la muerte y vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, por favor. Hoy Dios nos invita a escuchar su voz y a transformarnos interiormente. La primera lectura está tomada de la profecía de Ezequiel. Escuchemos con atención. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor. Si es justo, se aparte de su justicia y comete el mal. Imitando todas las abominaciones que comete el malvado. ¿Acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido. Morirá. Morirá. que había cometido, por eso seguramente vivirá y no morirá palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para responder amorosamente al llamado de Jesús, repetimos la siguiente antífana entre cada estrofa. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, Dios, guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque ellos son eternos. No recuerdas los pecados ni las rebeldías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión. El Señor es bondadoso y recto. Por eso muestra el camino a los extraviados, el guía a los humildes para que obren rectamente, y enseña su camino a los pobres. Acuérdate, Señor, de tu compasión. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunicación en el espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad. Y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores y a ustedes mismos, que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. vivan con el mismo sentimiento que hay en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te agravamos, Señor. Nos ponemos de pie y cantamos para recibir el Santo Evangelio. Aleluya, gloria, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y dirigiéndose al primero le dijo, hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y este le respondió, voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero le respondieron. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de los cielos. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amor, 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 hermanos míos, Dios es amor. Amor, 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 que nos entrega el sacerdote acerca de la palabra de Dios. Tendré que hacer algo. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, lo primero que quería nuevamente es dar la bienvenida. Qué alegría verles a ustedes con sus niños. Se les quita un poco el sueño, el cansancio, ¿verdad? Y nos da alegría porque la idea es estar con Jesús. Estamos con Jesús en el momento de la liturgia, de lo que se llama la liturgia de la palabra. La palabra de Dios que leemos en cada celebración y que es muy importante para nosotros. Porque aquí, en la palabra de Dios, conocemos a Jesús, sabemos quién fue, quién es, sabemos qué quiere de nosotros, qué regalo nos da, ¿verdad? Y cuál es el camino que Él nos muestra para que seamos un poco más felices y que nuestra vida tenga ese sentido bonito que es vivir aquí con esperanza, con cariño, con compromiso también, pero siempre mirando a la vida plena, a la vida eterna. Ese es Jesús. Jesús, como digo, que cuando acudimos a la palabra, a los evangelios, a las cartas especialmente de Pablo, como hemos leído hoy, nos encontramos con Jesús. Y hoy hemos venido para encontrarnos con Jesús a través del canto, a través de la oración, a través del compartir. Nos encontramos con Jesús. Y, por supuesto, el sacramento que celebramos de la Eucaristía, más conocida para nosotros como la misa, ¿verdad? La misa es ese momento que Jesús tuvo con los apóstoles, ¿verdad? Con los doce apóstoles. Y quiso compartir una cena y aquí estamos nosotros. La misa siempre se dice que es o tiene que parecerse a una fiesta. A una fiesta. ¿Por qué debiera parecerse a una fiesta? ¿Por qué le decimos que la misa, la Eucaristía, es una fiesta? ¿Cuál es nuestro motivo de esa alegría y de esa fiesta? A ver, quiero que me digan hoy día. Llegué un poco, preguntó hoy día. ¿Por qué es una fiesta? ¿Por qué nos alegramos el día domingo? Fácil la pregunta. A ver, joven. No le escuché nada. Ya, ¿nos venimos a encontrar con Jesús? Bien, bien, está bien. Vamos en la pregunta, en la respuesta digo exacta. Pero más que eso, ¿por qué es una fiesta? ¿Por qué nos alegramos el día domingo? Especialmente. Y celebramos la misa el domingo. Si saben los niños, ¿verdad? Los adultos. Pregúntenle a los niños. A ver, por ahí dice. ¿Ah? Ya, pero ¿por qué es? Usted sabe. Venga. ¿Por qué es una fiesta? Porque vamos a, porque vamos a alabar a Dios. ¿Ve? Bien. Un aplauso por el niño. Un aplauso. Bien. ¿Ya? ¿Y por qué alabamos a Dios? ¿Por qué alabamos a Dios? Porque nuestro Señor Jesús, al tercer día, lo que dice el credo. Dios, ah, murió, resucitó, subió a los cielos, ¿verdad? Al tercer día, resucitó entre los muertos. Es una fiesta porque Cristo venció a la muerte. Porque Cristo murió por nosotros. Porque Cristo resucitó y está aquí. Y por eso el domingo, nosotros celebramos la resurrección del Señor. El triunfo del Señor. Por eso es una fiesta. Por eso debiera ser una fiesta. Digo debiera porque en general nuestras celebraciones en esta parte del mundo son un poquito apagadas. ¿Verdad? En otras partes, en otras culturas, se parece más a una fiesta. Porque casi todas las partes de la misa como que las canten y las bailan. Nosotros aquí, cuando nos juntamos con los niños y la familia, más o menos nos acercamos a eso porque también nos gusta cantar y bailar un poco, ¿verdad? Eso debiera ser porque Cristo venció a la muerte. Porque Cristo resucitó, ¿ya? Yo escribí una trofa, un estribillo. A ver si me sale. Tuve esta como las 3 de la mañana. No, 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 tuve una canción que dice así, un estribillo, dice, justamente, dice, a lo mejor se las saben ustedes, dice. Estamos de fiestas con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. ¿Qué tal? ¿Qué bonita? ¿Se las ha ido ustedes, si tú? No, si nos da pa' aplausos. Nos da pa' aplausos la cuestión. A ver de nuevo, dice, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Bonita esa canción, me gustó, dije yo la vamos a cantar, porque de eso se trata, ¿verdad? Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Eso es, estamos de fiesta con Jesús, porque al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, la mesa del Señor, en la mesa del altar, es Cristo quien va a servir, es Cristo quien va a servir, es Cristo quien muere y resucita por nosotros, ¿verdad? Por eso decimos, podemos hacer con palma ahora, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Y esa es la primera parte, después viene la segunda parte, pero no me gustó mucho, no, para seros más breves, ¿verdad? Estamos de fiesta, eso debería ser nuestras misas, nuestras celebraciones, y ojalá que nos acerquemos un poquito más a que se parezca una fiesta, ¿verdad? Donde la Eucaristía, el pan y vino, la Eucaristía, los que podamos comulgar, y después una fiesta porque también estamos invitados a un cafecito, ¿verdad? Es una fiesta porque nos reunimos. Así que alegría verlo a ustedes, y lo más importante que Jesús nos invita, como decía el Evangelio, a trabajar a su viña. Nos invita a trabajar a su viña. El Evangelio nos dice que una persona, un hijo dijo que, voy Señor, no voy, no quiero ir, y después fue. Y otro le dijo, voy a ir, y después no fue. Lo que nos pasó hoy día a nosotros, nos pasó eso, como el primer hijo, a los que estamos aquí. Hay mis hoy día, no, no quiero ir, y después vinieron. ¿Verdad? Eso pasó, yo sé porque yo estoy en todas partes. ¿Verdad? Eso pasó, no quiero ir, y vinimos a trabajar a la viña miércoles. ¿Y quién hizo la voluntad del Señor? Los que van a trabajar. A veces decimos que no, y después vamos, ¿verdad? Y Jesús siempre nos invita a trabajar a su viña. Siempre nos invita a trabajar a su viña. Y por eso me acordé de este canto que lo hemos entonado, y con esto, para seguir la misa, que lo vamos a hacer en dos coros. Un día lo hicimos, pero como niños van rotando, y la familia a veces, ¿verdad? En la primera parte conocía, dice, yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama con su inmenso amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su inmenso amor. Ahora, la segunda parte, lo vamos a dividir en dos grupos. Este grupo es mío, el otro es del coro, todo eso, vaya. La primera parte la cantamos todos igual, ¿verdad? Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama. Y después cuando decimos que me ama, en esa parte, vamos a ensayar nosotros un canto. Nosotros nomás, ustedes no se metan. Nosotros. Dice así, la segunda parte, para que hagamos ahí un, no me acuerdo cómo se llama, pero sale bonito. Dice, y estaremos en su viña trabajando en la viña del Señor. Y estaremos en su viña trabajando en la viña del Señor. Eso nosotros lo tenemos que decir cuando los de ese lado, digan que me ama, que me ama. Cuando empiecen con eso, nosotros decimos, y estaremos en su viña. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Todo bien? Ya. A ver. Yo tengo un amigo para que hagamos la segunda parte nomás. Ustedes digan, que me ama, 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 que me ama. No se entendió nada, pero estamos bien. Ya, vamos a hacerlo una vez. Y cuando empiece la parte que me aman, yo le hago una seña y nosotros tenemos que cantar. Y estaremos en su viña, trabajando en la viña del Señor. Y estaremos en su viña, trabajando en la viña del Señor. Ya, ahora sí. Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama. Yo tengo un amigo que me ama, que mi nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama con su inmenso amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su inmenso amor. Salió muy bien acá. Bueno, por ahí va la cosa, a ver la segunda parte, ¿verdad? Vamos a cantar nosotros no a lo último, porque salió. Y estaremos en su viña, trabajando en la viña del Señor. Y estaremos en su viña, trabajando en la viña del Señor. Muy bien, pues, ¿ves? Así es nomás, pues. Un amigo que nos ama y nosotros estaremos en su viña, trabajando. Y aquí estamos. Que no queríamos venir, pero vinimos. Bueno. Ahora vamos a rezar que los niños de segundo año... ¿Cuáles son los niños de segundo año aquí presentes? De segundo año, ¿qué venían? ¿Sí? Muy bien. Yo les voy a regalar a ustedes un aplauso. Nada más, uno no. Segundo año, debe saberse ya la oración del credo. Ah, y los niños primero se la están aprendiendo. Ahora vamos a rezar todos la oración del credo. Ya, nos ponemos de pie. Decimos juntos, despacito, así, digamos, calmadito, ¿ya? Calmadito. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por hora y gracia del Espíritu Santo. Nació en Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Ponzo Pilato. Fue crucificado, muerto, sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, restó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí irá a conjugar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Ahora doy el pase a mis amigos animadores. Unamos todas nuestras intenciones a través de la oración universal, que será realizada por los niños y niñas de las comunidades de Bellavista y don Sebastián. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la iglesia, para que sea bendecida con vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada, religiosa y laica. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestro país, para que las autoridades sirvan al bien común, sin hacer distinciones de ningún tipo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos de nuestra comunidad, para que no pierdan la fe y esperanza que pronto sanarán de sus dolencias. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestros difuntos, para que Dios los tenga en su reino y a sus seres queridos les dé el consuelo por su partida. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestras familias, para que Dios ponga amor, unión y armonía siempre. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nosotros los niños, para que siempre sigamos el camino de Jesús, haciendo el bien y ayudando a los demás. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa. Es Cristo quien va a servir. Tomamos asiento. Presentación de las ofrendas. En este momento, permanecemos sentados y cantamos junto al coro hasta que finalice la colecta y la procesión de las ofrendas. Hoy presentamos también los recuerdos elaborados por los grupos de catequesis que serán entregados al finalizar nuestra celebración. Acompañamos este momento cantando. Te ofrecemos, oh, Señor, este vino y este pan. Los sacamos de los campos para ti. Junto al vino, junto al pan, te ofrecemos, oh, Señor, nuestras penas y alegrías para ti. Te ofrecemos, oh, Señor, la alegría en la oración, la que brota de tu hermoso corazón. Nuestra ofrenda que hoy traemos son el fruto del amor. Te rogamos las aceptes por amor. Nuestra humilde oblación, pues soy tuyo, Señor, y te pido que me guardes con amor. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Damos gracias nuevamente al Señor porque nos ha reunido en esta mañana, porque Él es nuestro Padre bueno, nos envió a su Hijo Jesús. Él es la Palabra. Él es nuestro Dios, nacido de la Virgen María, nuestro Salvador y Redentor. Él ha muerto por nosotros en la cruz porque nos ama mucho y nos sigue amando en cada momento. Por eso le alabamos con el himno del Gloria cantando. Amén. 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 Nuestro Rey Durante la consagración debemos continuar de pie o de rodillas muy atentos a las palabras que pronuncia el sacerdote y en postura de adoración Querida familia, queridos niños Jesús quiso celebrar una cena con sus apóstoles como ya sabemos y dijo algunas palabras cuando le dio pan le dio vino, dijo este es mi cuerpo, es mi sangre es lo que hace ahora el sacerdote el momento de la consagración por eso este momento de la misa siempre es bien especial también Jesús se hace presente a través de este sacramento y de todos los sacramentos Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes amor 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 hermanos míos Dios es amor amor ama a todos como hermanos como hermanos Dios es amor del mismo del mismo modo terminada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía amor 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 hermanos míos Dios es amor ama a todos como hermanos Dios Dios es amor Jesús el Señor el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre bueno al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación junto con ellos toda nuestra vida alegría tristeza esperanzas y te pedimos Señor humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo te pedimos por nuestra iglesia por el Papa Francisco con nuestro Obispo el Padre Galo y todo el pueblo reunidos en tu nombre por nuestros queridos difuntos rezamos también en esta mañana por aquellos hermanos y hermanas que han partido al encuentro del Señor quizá en estos días estén de aniversario todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia Señor de nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los santos merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos ponemos nuestras manitos hacia el cielo para rezar juntos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden no nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal amén líbranos Señor de todos nuestros males con cero la paz ayúdanos por tu infinita misericordia mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesús resucitado se le aparece a los apóstoles y lo primero que les desea es la paz por eso en cada celebración también nosotros pedimos ese regalo de la paz Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor de la Virgen María está en el corazón de cada uno de ustedes hermanos podemos compartir con alegría un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado en piedad Señor que en piedad cordero de Dios que quitas el pecado en piedad Señor en piedad cordero de Dios que quitas el pecado danos la paz Señor danos la paz danos la paz Señor danos la paz después del saludo de la paz nos preparamos para recibir al Señor sacramentalmente o espiritualmente en nuestro corazón en nuestra vida porque estamos de fiesta con Jesús es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo felices los llamados llamadas a esta cena Señor no soy digno de que eres en mi casa pero una palabra tuya no estará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén Jesús Jesús está con nosotros Él nos acompaña y fortalece en este camino que nos acerca más a Él y nos une como familia en el pan de vida mientras tanto nosotros hacemos oración en silencio pidiendo a nuestro amigo Jesús que siempre se quede con nosotros pasamos a comulgar mientras cantamos los niños pueden tomar asiento y en silencio hacer oración por sus padres y familia que van a recibir la comunión si sientes un murmullo muy cerca de ti un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar hay un ángel llegando y bendición en sus manos hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí cuando los ángeles pasan la iglesia se alegra ella canta ella llora ella ríe y congrega enfrenta el infierno disipa el mar siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora confía hermano pues que esta es tu hora la bendición llegó y te la vas a llevar hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí hay ángeles volando en este lugar en medio en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí damos gracias a Dios por entrar en nuestro corazón y quedarse siempre con nosotros gracias Señor por estar aquí por guiarnos por el buen camino y acompañarnos siempre gracias Señor gracias Señor gracias Señor por tener una familia que nos quiere un techo y alimentos todos los días gracias Señor gracias Señor gracias Señor por poner en personas en nuestro camino que nos enseñan sobre ti gracias Señor gracias Señor gracias Señor por las comunidades que están con nosotros y toda la familia del guindo ¿dónde está el guindo? para allá ¿cierto? ah no está para acá ya el quelmen ¿sí? por ahí está en medio esparramado la arboleda aquí está la arboleda vinieron también Nueva Bellavista por ahí San Sebastián allá también en varios la sede parroquial nuestra sede parroquial por ahí están esparramado también Piedra Blanca Piedra Blanca Piedra Blanca Asciende Teno Asciende Teno El Plumero ¡Aquí! ¡Oh! ¡El Plumero! ¡Con ganas! Vienen con todo el power El Rincón de Morales ahí están ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué boicioso! ¡El Plumero! Bien gracias a ustedes gracias a ustedes ya dimos gracias estamos casi casi aparte de un canto vamos a darle gracias con un aplauso que yo les voy a enseñar yo les voy a enseñar un aplauso esta vez para que no sea puro canto más que me gusta cantar ¿ya? El aplauso se llama el aplauso del geométrico aplauso del geométrico yo se lo enseñé una vez y usted atento niños adultos ¿quién lo hace mejor? voy a pedirle permiso aquí acá para no pegarle el vídeo ya se tiene que anotar es así el aplauso del geométrico permiso el libro porque aquí se va a escuchar mejor dice así dice así ¿le voy a enseñar yo primero? calma 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 no 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 es nada escúchelo primero después lo hacemos juntos ¿ya? dice así pam 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 tararararán tan 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 para para pam 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 para para pam para para pam pam ¿ves? ¿siste escucho lo primero? vamos porfeo Ya, ahora sí, momento, todavía no lo hagan ustedes Déjaselo ir para que salga bien, dice así Yo se lo enseño ahora, dice Para, para, pam, tan, tan, tan Para, para, pam, 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 pam Para, para, pam, 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 pam Para, para, pam, para, para, pam, pam ¿Ves los porfiados? Si al final es listo Ya, ahora lo hacemos todos, lo hacemos todos Niños y grandes, a ver Dos, tres, para, para, pam Para, para, pam, para, para, pam Llegaron varios afuera Al final son dos veces Ya, dos veces Ya, de nuevo Dos Tres Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Uy, casi Casi Ya, pero más atento a la última Dice Para, para, pam 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 Uy Por ahí se equivocaron Ese se llama el aplauso del geométrico ¿Ya? Ya Después lo vamos a enseñar de nuevo Eh Para, para, pam Pam, pam, pam Ya, los ponemos de pie Estamos justo en la hora Voy a enseñar el último canto Para que después lo vamos aprendiendo ¿Ya? El canto Dice Así Hoy me siento feliz Y usted dice ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, pero Dice Hoy me siento feliz ¿Por qué? Ya Cristo está en mí ¿Qué pasa? Díganse a ustedes ¿Qué pasa? ¿Ya? En la segunda parte Dice ¿Qué pasa? ¿Ya? Hoy me siento feliz ¿Por qué? Ya Cristo está en mí ¿Qué pasa? Me llena de amor De nuevo Hoy me siento feliz ¿Por qué? Ya Cristo está en mí ¿Qué pasa? Me lleno de amor Me llena de amor ¿Estamos? Ya, ahora lo hacemos juntos Hoy me siento feliz ¿Por qué? Ya Cristo está en mí ¿Qué pasa? Me llena de amor Esa puta La última parte La cantamos juntos ¿Ya? Ya Hoy me siento feliz ¿Por qué? Ya Cristo está en mí ¿Qué pasa? Me llena de amor Hoy me siento feliz ¿Por qué? Ya te dije ya Es que ya Ya Cristo Hoy me siento feliz ¿Por qué? Ya Cristo está en mí ¿Qué pasa? Me llena de amor Después de la segunda parte Dice Canto, canto, canto Porque me llena de gozo Canto, canto, canto Porque me llena de gozo Bailo, bailo, bailo Porque me llena de gozo Bailo, bailo, bailo Porque me llena de gozo Salto, salto, salto porque me llena de gozo Salto, salto, salto porque me llena de gozo Hoy me siento feliz ¿Por qué? Ya Cristo está en mí ¿Qué pasa? Me llena de amor Hoy me siento feliz ¿Por qué? Ya Cristo está en mí ¿Qué pasa? Me llena de amor Dice Canto, canto, canto porque me llena de gozo Bailo, bailo, bailo porque me llena de gozo Salto, salto, salto porque me llena de gozo Bailo, bailo, bailo porque me llena de gozo Canto, canto, canto porque me llena de gozo Bailo, bailo, bailo Porque me llena de gozo Salto, salto, salto Porque me llena de gozo Hoy me siento feliz ¿Por qué? Ya Cristo está en mí ¿Qué pasa? Me llena de amor Hoy me siento feliz ¿Por qué? Ya Cristo está en mí ¿Qué pasa? Lo que pasa, lo que pasa Que la banda está borracha Me llena de amor Ese canto, ¿ves? Bonito ese canto, ¿ves? Ay, ay, ay ¿Qué es lo que pasa? Ya, ahora sigue el último Después sigue Estamos aprendiendo El último dice El último dice así Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo Y no bajando Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Es muy buena parte, ¿eh? Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Ay, que se cansa uno en esta cosa Ya. Pero no podemos irnos sin el himno de estos encuentros. ¿Ya saben cuál es? El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios. Es maravilloso, el amor de Dios. Es maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios. Ya. La Virgen del Carmen. Recemos ahora a la Virgen. Decimos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame. Muy cerca de Él. Que ahí me quiero quedar. Muy bien. Después de la bendición, nos van a despedir y pasamos, ojalá todos al salón, a servirnos un tecito para los adultos un navegado. Tecito con pan nomás. Ya. Bueno, que Dios los bendiga. Vamos a bendecir también los recuerditos o el dulcecito que nos tiene en la catequesis para que podamos compartir un ratito. Ya. Momentito de silencio. Damos la bendición a cada uno de ustedes, sus familias, sus enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos va a despedir el animador oficial. Nos despedimos convencidos de que toda nuestra vida está de acuerdo con la palabra de Dios que hoy escuchamos. Nos despedimos cantando. Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de las trompetas, mi alma volará. Ya me voy volando entonces, Barzalón. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez, se detuvieron sus ojos. Y el que es santo y poderoso, hoy aguarda por mi sí, mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ha amado. Más que a los sirios del campo, por el Espíritu Santo, que habita hoy en mí, no cesé nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Por el Espíritu Santo, que habita hoy en mí, no cesé nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Ave María purísima, sin pecado concebida. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por el Espíritu Santo, que habita hoy en mí, no cesé nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Por el Espíritu Santo, que habita hoy en mí, no cesé nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Amén. 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 Gracias por ver el video